...como hacía de cuando en cuando con voz irritada que Fanny tenía otro bebé. Al cabo de 11 años, sin embargo, la señora Price no pudo seguir alimentando su orgullo o su resentimiento, o no se resignó a perder para siempre a unos seres que quizás pudieran ayudarla. Una familia numerosa y siempre en aumento, un marido inútil para el servicio activo, aunque no para las tertulias de amigos y el buen licor, y unos ingresos muy menguados para atender a sus necesidades, hicieron que deseara con avidez ganarse de nuevo los afectos que tan a la ligera había sacrificado, y se dirigió a Lady Bertram en una carta que reflejaba tan contrinción y desaliento, tal superfluidad de hijos y tal escasez de casi todo lo demás, que su efecto no pudo ser otro que el de predisponerlos a todos a una reconciliación. Precisamente se hallaba en vísperas de su noveno alumbramiento, y después de deplorar el caso e implorar que se quisiera ser padrinos del bebé que esperaba, sus palabras no podían ocultar la importancia que ella atribuía a sus parientes para el futuro sostenimiento de los ocho restantes que ya se encontraban en el mundo. El mayor de los hijos era un muchacho de 10 años, excelente y animoso chaval, ansioso de lanzarse a correr mundo, pero ¿qué podía hacer ella? ¿Había acaso alguna probabilidad de que se pudiese ser útil a Sir Thomas en el negocio de sus propiedades de las Antillas? ¿O qué le parecía Woolwich a Sir Thomas? ¿O cómo podía enviarse al muchacho a Oriente? La carta no resultó infructuosa. Restableció la paz y el mutuo afecto. Sir Thomas cursó amables consejos y recomendaciones. Lady Bertram envió dinero y pañales y la señora Norris escribió las cartas. Estos fueron los efectos inmediatos y antes de que transcurriese un año, la señora Price obtuvo alguna ventaja más importante aún. La señora Norris manifestaba a los otros con harta frecuencia que no podía quitarse de la cabeza a su pobre hermana y a su familia y que no obstante lo mucho que todos habían hecho por ella, parecía que necesitaba todavía más. Y al fin no pudo menos que expresar su deseo de que se aliviase a la señora Price de uno de los muchos hijos que tenía. ¿Qué os parece si, entre todos, tomásemos a nuestro cuidado a la hija mayor, que tiene ahora nueve años, edad que requiere más atención de la que su pobre madre puede dedicarle? Las molestias y gastos consiguientes no representarían nada para ellos comparados con la bondad de la acción. Lady Bertram estuvo de acuerdo en el acto. Creo que no podríamos hacer nada mejor, dijo. Mandaremos por la niña. Sir Thomas no pudo dar un consentimiento tan instantáneo y absoluto. Reflexionaba y vacilaba. Aquello representaría una carga muy seria. Encargarse de la formación de una muchacha en aquellas condiciones implicaba el proporcionarle todo lo adecuado, pues de lo contrario sería crueldad y no bondad el apartarla de los suyos. Pensó en sus propios cuatro hijos, en que dos de ellos eran varones, en el amor entre primos, etc. Pero apenas había empezado a exponer abiertamente sus reparos. La señora Norris le interrumpió para rebatirlos todos, tanto los que ya habían sido expuestos como los que todavía no. Querido Thomas, te comprendo perfectamente y hago justicia a la generosidad y delicadeza de tus intenciones, que en realidad forman un solo cuerpo con tu norma general de conducta. Y estoy completamente de acuerdo contigo en lo esencial, como es lo de hacer cuanto se pueda para proveer de lo necesario a una criatura que, en cierto modo, ha tomado uno en sus manos. ¿Y puedo asegurar que yo sería la última persona del mundo en negar mi óvulo para una obra así? No teniendo hijos propios, ¿por quiénes iba yo a procurar de presentarse alguna menudencia que entre dentro de mis posibilidades, si no por los hijos de mis hermanas? Y estoy segura de que mi esposo es demasiado justo para... Pero ya sabes que soy persona enemiga del parloteo y chismerías. El caso es que no nos arredre la perspectiva de una buena obra por una minucia. Dale a una muchacha buena educación, preséntala al mundo de debida forma y apuesto 10 contra 1 a que estará en posesión de medios suficientes para casarse bien, sin ulteriores gastos para nadie. Una sobrina nuestra, Thomas, o cuando menos una sobrina vuestra, bien puede decirse que no tendría pocas ventajas al crecer y formarse en los medios de esta vecindad. No diré que vaya a ser tan guapa como sus primas. Me atrevería a decir que no lo será, pero tendría ocasión de ser presentada a la sociedad de esta región en circunstancias tan favorables que, según todas las probabilidades humanas, habrían de proporcionarle un honroso casamiento. Piensas en tus hijos, pero... ¿No sabes tú bien que, de cuántas cosas que pueden ocurrir en el mundo, esa es la menos probable después de haberse criado siempre juntos como hermanos? Es algo virtualmente imposible. Nunca supe de un solo caso. De hecho, es el único medio seguro para precaverse contra este peligro. Vayamos a suponer que es...